¿Quieres pelear o qué? ¿Quieres pelear o qué? ¿Qué? 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 ¡No! ¡Pérate! ¿Qué? ¡No manches! ¡No manches, bro! ¡No! ¿What? ¿What? ¿Qué? 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 ¿El Besanocans es una personita fabulosa? ¿El Besanocans? ¿Quién se pone esos nombres, bro? ¡No manches, bro! ¡Le regalaron al Nocan! ¡Ojo! ¿What? ¿Qué acaba de...? ¿Sale el tren del hype? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Bro! ¿What? ¡Evil! ¡Gracias, bro! ¡Ojo! ¡Al Doulouse, bro! ¡Al Zeus! ¡Al... ¡Ay, bro! ¡Ay, bro! ¡Ya valiste, bro! ¡Bro! ¿Yo qué hice? ¿Y ahora yo qué hice? ¿Yo qué hice, bro? ¡No manches, bro! ¡No lo puedo creer, bro! ¡No lo puedo creer! ¡Duende! ¡Soy chico, bro! ¡Soy chico! Espero con eso te valga... Con eso valga... ¡Evil! ¡Fabulosa! ¡Evil! ¡Blo! ¡Blo! ¡Al Elber! ¡Ay, bro! Te pasaste, bro. Te super, hiper, mega pasaste. ¡Ah! ¡Dejen eso! ¡Dejen eso! ¡Pas, pat, pat, para el milio! ¡Cáese, no! ¡Desmadre! ¡Bro! ¡Bro! ¡Ahora sí que es un despapalle! ¡Pero en tremendo y tremendo, bro! ¡Ah, bro! ¡Ah! ¡Se pasaron, bro! ¡Se pasaron! ¡Ahora sí que se pasaron! ¡Evil! ¡Te pasaste, bro! ¡Te pasaste, bro! ¡Dejen eso! ¡Dejen eso en paz! Además, ya se me acabó el momento, furro. Ya se me acabó. Unos momentos después... A ver... ¿Qué? ¡Pérate, ¿qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? ¡Pérate! ¡Pérate, bro! ¡No! ¡No! ¡Eso ya es demasiado, bro! ¡No! ¡No! ¡Guantito! ¡No! ¡Hola, guantito! ¿Cómo estás, bro? ¡Geluda! ¡Bro! ¡No, bro! ¡Diabro! ¿Qué? ¿Súper qué? ¿Qué? ¿Diez mil, bro? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿What? 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 ¡Bro! ¡Momento shock, bro! ¡Momento shock, bro! ¡Momento shock, bro! ¡Momento shock! ¡No manches, bro! ¡No manches, bro! ¡Eso ya es pasarse, bro! ¡Eso ya es pasarse! ¡La neta ya, bro! ¡Bájale! O sea, o sea, o sea, o sea, a ver, no ¡Gracias! ¡Muchas gracias, bro! ¡Se agradece! ¡No tienes idea! ¡Pero creo que esto ya es demasiado, bro! ¡Épico! ¡Súper épico! ¡Eso no lo voy a negar! ¡Súper, súper épico! ¡Pero ya fue demasiado! ¡O sea! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, bro! ¡Ah, chirrón! ¡Uf! ¡Chale! ¿Qué pasó? ¡Angelito! Llegó acá mi estimado Edil Hero Dio 10 subs Y luego 10.000 bits, bro O sea, a este mi compadre le gusta el número 10, ¿eh? A mi compadre le gusta el número 10, así como lo veo Porque regaló 10 subs Y luego 100, 10.000 bitazos, bro 10.000 tremendos cañones bitazos, bro